Esta canción nos gusta dedicarse a una persona que no la conocíamos personalmente, pero nos sentíamos muy afines a él. Tenemos amigos en común, falleció hace poco y no solo lo dijo en Zaragoza, sino lo hemos dicho en todas las ciudades que hemos tocado, bien sea en el FNAC o con toda la banda. Queremos dedicar esta canción por la filosofía de vida que tenía tan bonita como la nuestra, de estar siempre de un lugar para otro. Queremos dedicar esta canción y este aplauso vuestro a la Mordeta, que siempre quiso estar para aquí para la. Con mis canciones pa' aquí, con mis canciones pa' allá, pasar de prisa la vida. Con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá, concerrando mis heridas. Vivo más de noche que de día, mi sueño más despierto que he dormido, veo más de lo que debería, los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida. Un día vi que cantar, que era la forma ideal, me da importando a las dudas. No me importa el que dirán, me importa los de verdad, las que no parten mis días. Las que no parten mis días, las que no parten mis días con canciones, mis errores con despedidas. El corazón me pide vacaciones, dice que no aguanta más mentiras. Vivo más de noche que de día, soy lo más despierto que he dormido, veo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, soy lo más despierto que he dormido, veo más de lo que debería, los domingos me suelo verás, que cambia el de vida. No cambia el de vida. Si alguna vez tú me ves, me pido sin sonreír, no necesito la ayuda. Solo la barra de un barco, toda una noche pa' mí, y una ilusión por la vida. Siempre pudo más. Ahora hay más mi sueño que el dinero, puedo vivir con alegría, y vaya colección o recuerdo, tú cuéntame cómo es tu vida. Vivo más de noche que de día, soy lo más despierto que he dormido, vivo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, soy lo más despierto que he dormido, pero más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, soy lo más despierto que he dormido, soy lo más despierto que he dormido, pero más de lo que debería. Gracias.